¿Qué puede ocasionar esto? Lo más probablemente es una falla de aceite, una mala lubricación. O también, si uno observa, el sistema de ventilación está un poco tapado. Entonces la máquina no está recurriendo precisamente a la buena ventilación. Eso puede estar sucediendo. O están revolucionando demasiado la máquina. Gracias.